Hey Nick Darwin y Mombal tengo una idea para desaburrirse vamos a robar aviones para volar Que bueno Gombal Y a ganar a ti Gombal y a Nicky también a Mombal Ya vamos de una vez a robar los aviones Gombal Nicky Darwin Listo, hora de volar Te voy a ganar Nick No, me ganaste Gombal Te voy a ganar Gombal Ay 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 ay, ya me ganaste Gombal Yo también te voy a ganar Gombal Ja 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 ja, ya te estoy ganando a ti también Mombal Ja ja ja, ya me ganaste a mi también Gombal Bien, ya gané a Nick Darwin y Mombal Gombal y Darwin y Mombal están castigados por 48, 28, 38 días por robar un avión sin permiso Nick estás castigados por 48, 28, 38 días por robar un avión sin permiso Y жизни siempre estamos aquíậmictos por 47, 28 días por 40, 38 días por 1900, 30 días por 61, 48, 38 días por 55, 41 días por 29, 48 días por 42waye horarios